Parece que los gatos traen suerte, porque la opción correcta es la B. ¡Marcela! ¡Tres millones de pesos! ¡Marcela! Empleada telefónica, que vive con su hija Valentina, su pareja Gerardo, el hijo de él, Joaquín. ¡Tres millones! ¿Volvés por los seis millones? ¡Odio! ¡Vuelve entonces! ¡Odio! ¡Pelicitaciones, mami! Nada, te felicito un montón. Espero que seas tan inteligente, reina. Estamos muy contentos de que hayas ganado. Espero que disfrutes mucho el premio con nosotros. Así que nada, te mandamos muchos, muchos besos. Y nada, esperamos que vayas por los seis millones y que no me ganes también. Así que nada, te mando un besito. ¡Bienvenidos a los ocho escalones de los tres millones de pesos! Va por seis, Marcela de Rossi. Y sube también el señor Damián Estrada, por favor. ¡Arriba, Benjamín! ¡Arriba, Juliana! ¡Arriba, Mariano! ¡Arriba, Victoria! ¡Arriba, Iván! ¡Arriba, Soledad, señoras, señores! Bien fuerte el aplauso. ¡Carmen Barbieri! En el jurado, el gran Marcelo Benedetto. La modelo, actriz, bailarina, profesora de yoga, inglés, maestra de nivel inicial. Cuando digo los títulos, me mira. Ella es Evangelina Anderson. El chef patelero, el señor Osvaldo Gross. Y nuestro invitado, periodista de política, de economía. Conductor desde hace 18 años, el noticiero Líder de las Mañanas. Arriba, argentinos, en Canal 13. Bueno, y en radio otro tanto. Conduce sábado tempranísimo por Radio Mitre. Los máximos picos de llega, rating. Bueno, esas cosas de las planillas. Pero tanta gente escuchando los sábados, señoras y señores. También en A2 Voces, TN. También los debates, presidente. ¡Marcelo Bonelli! En los ocho escalones en el jurado. Arranca este juego. Empieza. Alguien lo inicia. El que levanta la mano, seguro, Marcela. Todos de acuerdo a que arranque ella. Te va por los 6 millones. Ya ganó el viernes y va por más este lunes. Todos de acuerdo, Marcela. La pregunta para vos. En física, los conceptos de atracción y repulsión son opuestos y se aplican a diferentes fenómenos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto. Contesta bien, verdadero. Soledad. Se conoce como Península de los Balcanes a una región del sur de Asia. Verdadero. Incorrecto. Falso. Falso. Sur de Europa. Iván, ¿a qué te dedicás? Soy licenciado en Química, Guido. Y de Cario de Corincel. Iván, el dorado es un pez que habita en las aguas dulces del río Parará entre otros cursos de agua. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Correcto. Verdadero. Victoria, ¿a qué te dedicás? Soy odontóloga. Odontóloga. Victoria, sí, estoy leyendo que tenés tu superamor. Obvio. ¿Que te acompañó? Sí. Matías. ¿Desde los 15 años juntos? Así es. ¿Y cuántos años son? Un montón, 24. Ayer cumplí 40. ¿Ah, sí? ¿Hicieron algo? Tranqui, porque tenía que dormir. Ah, para estar preparada todo el día de hoy, claro, hasta que no venís. Sí, sí. Igual tranqui, nos reunimos, pero algo tranqui, ¿no? ¿Y repasaste algo, buscaste información para venir o hacía pelo? Tuve todo el día visitas, así que fue imposible. Victoria, nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta, en los 8 escalones de los 3 millones. ¡Ya volvemos! Adnais, su nueva edición de tus zapas Ebro y San Diego. Estamos adheridos a precios justos y 6 cuotas sin interés. Conseguilas en 7sport.com.ar Ahí estamos de vuelta, lunes 17 del 7 empezó Marcela. Con ímpetu contestó bien y tuvo Luz Verde. Siguió Soledad, se le complicó con ese verdadero que era falso en cuanto a la península de los Balcanes. Luego, Luz Verde y Victoria, ¿qué tiene a su amor haciendo fuerza en algún lado por ella que la acompañó Victoria a la pregunta? Victoria, el cantante Ricky Martin y el artista sueco Joan Josef se separaron recientemente luego de estar casados varios años. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Se hubieron casados oficialmente 6 años y él lo hizo público a través de sus redes sociales. Mariano, ¿la pregunta? ¿El Feng Shui es una antigua filosofía china que consiste principalmente en organizar los espacios que habitamos de tal forma que nos permita generar una energía positiva? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Hay que cambiar los muebles según donde está la luz, el espejo no frente a la cama. Lo hacés, Carmen, lo hacés. Yo tengo espejo arriba de la cama, enfrente de la cama. ¿Para qué? No sé, pero para verme sola. ¿Para verme sola, Carmen? Me encanta verme sola. Juliana, los loros en estado salvaje son aves omnívoras que se alimentan tanto de semillas y frutas como de pequeños insectos. Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Contesta bien, Juliana, la pregunta en verdadero o falso para Benjamín. Arias, ¿cuántos años? 22. Benjamín, la libertad avanza. Es una coalición política fundada y liderada por el militante político Gabriel Solano. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Falso, falso. Javier Milei es el que lidera Economista y, bueno, ahora es presidenciable. Damián, ¿a qué te dedicas? Yo soy veterinario y estoy haciendo la especialidad en fauna silvestre y animales exóticos. ¿Y se te ocurrió vos anotarte acá? Sí, tal cual. ¿Y ahora estás pensando para qué vine o seguís copado? No, 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 sigo derechito hasta la final. Bueno, Damián, las palabras símil y metáfora son términos utilizados en retórica que expresan relaciones de proximidad o semejanza entre elementos, imágenes, ideas, sentimientos o cosas. ¿Podés volver a repetir? Las palabras símil y metáfora son términos utilizados en retórica que expresan relaciones de proximidad o semejanza entre elementos, imágenes, ideas, sentimientos o cosas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Derechito a la final. Dice Damián Marcela que va por los 6 millones de pesos. Barack Obama fue el segundo norteamericano con raíces africanas en acceder a la presidencia de los Estados Unidos. Falso oído. Correcto, falso. Falso. Primero, Soledad, Arabia Saudita, Egipto e Israel son países que tienen costas sobre el Mar Rojo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La pregunta ahora para Iván. Iván Mark Zuckerberg, dueño y fundador de Facebook, lanzó la aplicación Threads, que competirá directamente con Twitter, ya que ofrece un servicio similar. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Dios. Sí, correcto. ¿Verdadero? Victoria, en medicina, a los cálculos biliares se los conoce también como fístulas. En medicina, a los cálculos biliares se los conoce también como fístulas. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Sí, correcto, falso. Mariano, los Rolling Stones se presentaron por última vez en Argentina en el Estadio Único de La Plata en el año 2020. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. 2016. Juliana, si contestás bien, subís. Si no, empatás con Soledad. Soledad, Juliana, la moneda oficial de Australia es el dólar australiano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. Benjamín Arias, lo mismo. Si contestás bien, subís. Si no, empatás con Soledad. Y Vasca, que tuvo el único error hasta el momento en el escalón. Benjamín. La ciudad de Vancouver, en Canadá, se encuentra ubicada en la costa del Océano Atlántico. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Océano Pacífico. Damián, lo mismo. Si contestás bien, subís. Si no, empatás con Soledad. Pero ahora también con Benjamín en el escalón. Ocho, verdadero o falso. El primero que juegan y por los millones hace crecer tu negocio con la línea de financiación exclusiva. Para Pymes de Santander, soluciones para Pymes significa para vos. Para más información, ingresá en santander.com.ar. Damián, entonces, la pregunta que te posibilita subir al escalón 7 y por los millones. Decime, el término octanaje sirve para determinar la eficiencia de un combustible como la nafta. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Correcto. Verdadero. Suben Iván, Victoria, Mariano, Juliana, Damián y Marcela de Rossi al escalón 7. Quedaron Soledad, vendedora ambulante. ¿Qué vendés? Vendo comida rápida, milanesas, empanadas, tortillas de papa. ¿En dónde vendés? En un parque industrial afuera, en Tortuguitas. ¿Pero qué tenés, un carro? Tengo un Fugtrat. Ah, la hacés ahí. No tiene las instalaciones. Cocino en mi casa y llevo traslado. Anteriormente tenía un gasebo, se me voló. Y bueno, tuve que vender ahí. ¿Y es rico? Riquísimo. Todos los días nos compran, tenemos muchos clientes. ¿Los 3 millones para qué serían? Me gustaría independizarme y comprarme con instalaciones ya el Fugtrat. Completarlo y ya poder cocinar ahí. Claro. Benjamín, ¿los 3 millones para qué serían? Para ayudar a mi familia, como siempre, y para poder viajar al exterior. ¿A qué te dedicas? Yo soy modelo. ¿Modelo? Sí. ¿Y dónde modelaste? Estuve modelando en Argentina, empecé y después me fui al exterior. Algún desfile en Madrid, para alguna marca de Milán, de España. ¿Y siempre quisiste ser modelo o fue una idea tuya? Conscientemente sí, puede ser. Todo el mundo me decía que tenía que serlo, pero se dio. Es que sí, uno ve una persona así e inmediatamente dice, podría ser modelo, pero hay que ver que le gusta. Claro. ¿Y cómo arrancó? Arrancó una vez estaba caminando por la calle, tenía 15 años y volviendo a un partido de fútbol, un hombre se cruzó de calle y me dijo si quería ser modelo. ¡Qué miedo al principio! Sí, sí, la verdad que sí, un poco sí, pero después terminó siendo real. Era real, estaba buscando modelos. Correcto, sí. Decime, Juliana, ¿quién sube? Es difícil, Soledad. Damián, ¿quién sube? Soledad. Marcela, ¿quién sube? Benjamín Guido. Mariano, ¿quién sube? Soledad. Victoria, ¿quién sube? Benjamín. Si Iván dice Benjamín, lo charlan. Si dice Soledad, sube Soledad. O lo define Iván o invita a la charla entre todos. Auspicia Electrodomésticos Smart Life. Sabías que tu vida es mucho más fácil. Con Smart Life. Si mañana tenés un final, no te preocupes, Smart Eala y prepárate un cafecito salvador. Haceme caso, con Smart Life, Smart Eala. Entonces, Iván, ¿quién sube? Sube Soledad. Soledad al escalón. Siete. Entonces, ¿quién arranca en este? ¿Quién va a empezar entre ustedes los billones? Marcela, que va por seis. Levantó Marcela, Damián también, el veterinario. Los dos levantaron. Uno al lado del otro, la mano arriba. ¿Quién empieza? Recién arranqué yo, que arranque Damián. Damián, mucha suerte. Gracias. La pregunta. Personajes de ficción, escalón siete. Damián, ¿en qué popular telenovela la cantante y actriz Talía interpreta a una joven empleada doméstica de una mansión en la cual ella encuentra el amor verdadero? Rosa Salvaje o María la del Barrio. María la del Barrio. Sí, correcto. María la del Barrio. Marcela de Rossi, por los seis millones de pesos esta noche, este lunes. La pregunta. ¿Cuál de estos célebres personajes literarios decide luchar contra molinos de viento a los que él considera gigantes? Martín Fierro. ¿O Don Quijote? Don Quijote, Guido. Sancho Panza le decía, para la mano, para la mano. Pero insistía. Todos tenemos adentro. Un poco de Quijote, un poco de Sancho Panza. La respuesta es correcta, correcta. Soledad. Decime, ¿con qué nombre se conoce en América Latina al perro adulto protagonista de 101 Dálmatas? Pongo o Golfo. Pongo, Guido. ¿Qué personaje animado pertenece a la popular saga de videojuegos de combate uno contra uno llamada Street Fighter? ¿Zagat o Raiden? ¿Qué personaje animado pertenece a la popular saga de videojuegos de combate uno contra uno llamada Street Fighter? ¿Zagat o Raiden? Zagat, Guido. Raiden es de Mortal Kombat. Sí, correcto, correcto. Victoria, ¿con qué nombre se conoce en castellano al personaje de ficción que en inglés llaman Tinkerbell? ¿Caperucita Roja o Campanita? Campanita. Sí, correcto, correcto. Campanita. La pregunta ahora para Mariano Martínez. Martínez. Mariano, ¿cuál de estos nombres pertenece a un personaje cinematográfico que protagonizó un clásico film de suspenso dirigido por Alfred Hitchcock? ¿Michael Myers o Norman Bates? Norman Bates. Sí, correcto, Norman Bates. Psicosis, el Hotel Bates. Juliana, según la ilíada obra clásica atribuida al poeta griego Homero, ¿qué nombre tenía el príncipe troyano que raptó a Helena desatando así la guerra de Troya? ¿Paris o Aquiles? Aquiles. Aquiles peleó contra los troyanos. París lo mató, se dice, al clavarle una flecha en su talón, el de Aquiles. Su debilidad, incorrecto. París. Damián, según el doblaje latino del film Pinocho, estrenado en 1940, ¿cómo se llama el zorro que suele engañar a Pinocho? ¿El gran duque o el honrado Juan? ¿Cómo eran las opciones? ¿El gran duque? ¿El gran duque o el honrado Juan? El gran duque. Personaje de la cenicienta, el gran duque, incorrecto. Decime, Marcela, ¿a qué se dedica el personaje interpretado por Mirta Legrán en la serie La Dueña? ¿Emitida en 2012? ¿Empresaria de cosméticos o dueña de una agencia de remises? Empresaria de cosméticos. Sí, correcto. Empresaria de cosméticos, Soledad. ¿Qué cadena de televisión popularizó a los personajes animados? Babys and Badhead, dos adolescentes socialmente incompetentes, amantes del rock pesado. ¿Match Music o MTV? MTV. Sí, correcto, sin problemas. Iván, ¿quiénes son los personajes protagónicos de la obra Fausto? Publicada por el poeta argentino Stanislav del Campo en 1866. ¿Dos gauchos o dos médicos? Me arrepentí, Guido. ¿Quiénes son los personajes protagónicos de la obra Fausto? Publicada por el poeta argentino Stanislav del Campo en 1866. ¿Son dos gauchos o son dos médicos? Dos gauchos, Guido. Se conoce también como el Fausto Criollo. Sí, correcto, correcto. Iván, ¿Victoria? ¿Cuál es el nombre del oso perezoso que ayuda y educa a Mowgli, el protagonista del libro de la selva? ¿Balú o Piglet? ¿Balú? Piglet es el cerdito amigo de Winnie, Winnie Pooh. Correcto, correcto. Mariano, ¿qué actor argentino interpretó el personaje llamado José Sagasti? Un enviado de Satanás en la serie El Garante. Coprotagonizada por Leonardo Esbaraglia. ¿Gerardo Romano o Lito Cruz? Gerardo Romano. Incorrecto. Lito, Lito Cruz. Juliana, si contestás bien, empatás con Mariano Martínez y con Damián Estrada. Si no te quedás vos, mandatecompac.ar e integra tu comercio al sistema de paquetería de correo argentino. Mira. Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad. Y una voz interior que nos dice, mandate. Mandate seguro con PACA. El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas. Juliana. ¿Qué clase de animal es Sonic? El protagonista de una exitosa franquicia de videojuegos. ¿Un erizo o un castor? Un erizo. Correcto. Y suben Soledad y va Victoria. Y Marcela. Por los 6 millones de pesos, fotos del mundo, quedó en el escalón 7 Mariano Martínez. Mecánico de autos. Sí. ¿Tiene fosa el lugar? No, no tiene. No se puede. ¿Cómo no se puede? No se habilita más con fosa en los talleres. Ah, ¿no hay más? No. ¿Y las que ya están las tapan? Las que están, están. ¿Pero no se pueden usar o sí? Sí, las que están habilitadas de antes, sí. ¿Y por qué ya no habilitan más? Porque tenés que tener elevador. ¿Pero las que están se pueden seguir usando? Sí. Claro, es mejor el elevador. Sí, bíblicamente sí. Pero es más linda la fosa. Es más linda. Mariano, ¿cómo se llama el lugar? Mecánica Totos. ¿Y qué te atienden bien ahí? Todo el auto. ¿Se pone impaciente la gente? Sí, obvio. ¿Hay turnos? A veces sí, a veces no. ¿Los millones para qué serían? Para un ayudito, para volver a comprarme la casa, que la perdí en el 2001, con el corralito y todo el lío del 2001, y para poder volver a comprarme. ¿Cómo la casa se perdió en el 2001? Sí, sí, no la pude pagar. Y la perdí. Ah, estabas pagando una casa. Estaba pagando la casa. En ese momento. Claro. ¿Y no pudiste seguir pagándola? Exactamente. ¿Y qué pasó con lo que habías pagado hasta ahí? Lo perdí todo. ¿Pero cómo? Si lo que habías pagado era... Ya está, lo perdí todo. Juliana, que es arquitecta y pastelera, 50 y 50, dice, la arquitectura y las tortas. Con los millones, ¿qué harías? Me gustaría ponerme una pastelería, que también funcione a futuro como un estudio de arquitectura. Damián, veterinario, y los millones serían para terminar de pagar el auto. Sí, además quisiera comprarme un equipo de anestesia inhalatoria para la veterinaria. ¿Quién se queda abajo? Está mirando Victoria. ¿Quién se queda? ¿Será Mariano? ¿Será Juliana? ¿Será Damián? ¿Victoria? Damián. Iván, ¿quién se queda abajo? Juliana. Soledad, ¿quién se queda abajo? Damián. Marcela, si decís Juliana, lo charlan. Si decís Damián, ¿se queda Damián? Si decís Mariano, ¿se queda Damián? ¿Quién se queda? Juliana. Lo charlan. O se queda Mariano, o se queda Juliana, o se queda Damián. Marco Antonio Solís. El Buki World Tour 2023. Éxito total 25, 26, 28. El cuarto show, el 31 de octubre en Movistar Arena. El concierto más esperado del año. Marco Antonio Solís. Entradas en bluteamshow.com O se queda Mariano Martínez, o se queda Juliana Lotito, o Damián Estrada. Los millones, alguien se queda. Y Mariano, ¿no? ¿Quién se queda abajo? Marcela, ¿quién se queda? Damián. Victoria, ¿quién se queda? Damián. Iván, ¿quién se queda? Damián. Soledad. Damián. Bueno, suerte, Julián. Suerte, dice Damián. Y sube Juliana. Y Mariano Martínez. Al escalón Fondos del Mundo. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Soledad. Entonces, la pregunta para vos. ¿Qué signo del Zodíaco es representado con este símbolo? Virgo o Libra. Virgo, Guido. Sí, correcto. Iván. ¿En qué disciplina se destacó este deportista, quien además ganó un premio Oscar? ¿Boxeo o básquet? Básquet, Guido. Sí, correcto. Kobe Bryant, que ganó cinco títulos de la NBA y dos medallas de oro representando a los Estados Unidos y que terminó con su vida trágicamente. Victoria, ¿y qué estará pensando tu amor viendo este juego? Haciendo fuerza por vos. Pero... Victoria, la pregunta. Decime cómo se denomina el sonido que emiten estos animales. ¿Grasnido o valido? Grasnido. Son los patos y los gansos. Incorrecto. Valido. Mariano Martínez. ¿En qué film debió Tom Cruise lucir este complejo maquillaje facial? Vanilla Sky o Minority Report. Vanilla Sky. En 2001 se estrenó... Abre los ojos el film español. Tom Cruise interpreta a un joven atractivo y millonario que tras un accidente automovilístico tiene terribles secuelas en su rostro. Correcto, correcto. Gracias a tu aporte en la provincia de Buenos Aires, garantizamos derechos y realizamos más obras para mejorar el futuro. Es con vos. Unidos hacemos más. Vos sos una ruta que se asfalta. Vos sos una nueva escuela que se construye. Vos sos un hospital que siempre te atiende. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. Arba. Juliana, ¿cómo se llama este tipo de ángulo? ¿Agudo u obtuso? Agudo. Correcto. Cero a 90 grados es agudo. Si tiene más de 90 grados es obtuso. Marcela, ¿qué importante artista fue el padre biológico de esta modelo y cantante? Elvis Presley o Michael Jackson. Michael Jackson. Ella es París. Correcto. Soledad, si contestás bien, subís. Tuvo un error victoria en este escalón. Soledad, ¿para comer qué cosa está diseñado este pequeño tenedor? ¿Caracoles o calamares? Calamares. Calamares. Incorrecto. Caracoles. No, cerrados caracoles para sacarlos justamente de las balbas. Se sujetan con una pinza y se sacan con ese tenedor. Si contestás bien, subís. Iván, ¿con qué comunidad autónoma española está asociada históricamente esta vestimenta típica? ¿País Vasco o Andalucía? ¿País Vasco o Andalucía? Andalucía, Guido. Sí, correcto. El traje típico de flamenca, también se va a poder llamar gitana. Yo me he vestido varias veces de gitana porque vivía en Málaga, así que fui a las ferias de Sevilla y tuve la suerte. Victoria, ¿qué serie de televisión de los años 70 protagonizó esta actriz? ¿La mujer biónica o la mujer maravilla? La mujer maravilla. Incorrecto. La mujer biónica. Mariano Martínez, en un teclado tradicional de PC, en idioma español, ¿qué número ocupa la misma tecla de este símbolo? ¿El número 4 o el número 5? El 4. Incorrecto, incorrecto. Juliana, ¿qué tipo de té se obtiene de estas flores? ¿Té de manzanilla o té de tilo? Té de manzanilla. Incorrecto, ¿té de tilo? Es la flor de tilo que es calmante, entonces en té o infusiones, mejor dicho, calmantes. Marcela, ¿qué línea de ferrocarril tiene su terminal en este edificio de Buenos Aires? ¿Ferrocarril Roca o Ferrocarril Belgrano? Roca, Guido. Incorrecto, Ferrocarril Belgrano en retiro, señoras y señores. Tengo para decirles que sube Soledad, Iván, Mariano Martínez, Juliana Lotito y Marcela. Sube con los dos errores de victoria. Puede subir Marcela que va por 6 millones de pesos. Los dos intérpretes, nuestro invitado, Marcelo Bonelli, esta noche. ¿Quién va a empezar acá? Mariano, tu canción. ¿Quién es el intérprete de este tema? Me vas a ver. Mariano Martínez, que se mete con todo. Es un tipo que abre el capó y conoce todas las partes ahí adentro. Sí, conocemos todos. Qué suerte tenés, Mariano. Mariano, es el sueño de muchos saber cómo es que eso rueda solo. ¿Qué pasa ahí adentro? De todo pasa, Adrián. Mariano, esto es La Conga o Banda 21. La Conga, la Conga. Sí, correcto. Juliana, la arquitecta, 50%, pastelera. El otro 50%, tu tema. Buenos Aires. Suena para Juliana. Mariano Martínez, que va por los millones esta noche en el 13. Lunes. Suena para ella. Carlos Rivera o Luis Fonsi. Luis Fonsi. Mariano Martínez, que está en el 13. Sí, correcto. Marcela, por los 6 millones, un solo error hasta acá en el recorrido, pero pudo subir al 5. Marcela, tu canción. Marcela es empleada telefónica, vive junto a su hija Valentina, su pareja Gerardo y el hijo de él, Joaquín. Una familia ensamblada que se lleva lindo. La verdad que sí, somos cuatro adultos conviviendo, así que sí. Se vangan las mañas. Nos vemos poco, básicamente, estamos todo el día todos ocupados. Marcela, el hombre que canta es Roberto Goyeneche o Raúl Lavier. Raúl Lavier. Incorrecto. Roberto Goyeneche. Lava seca, lava seca, nuevo lava seca, ropa DREAN. Ahorra agua y energía eléctrica gracias a su tecnología inverter con un programa antibacterial para tus prendas y mucho más lava seca, ropa DREAN. DREAN tiene todo lo que buscas, lava secas ropas todo en uno, deja tus prendas siempre impecables, tecnología eco inverter, programa antibacterial y mucho más. DREAN, descubrí su innovación y diseño. Soledad, tu canción. Prisionero para ella, que es vendedora ambulante, que tiene su carro sin instalaciones y los millones serían para eso, para poder cocinar ahí mismo. Soledad, que está enamorada. Soledad, ¿y cómo se llama? Juan Manuel. ¿Y qué te gusta de Juan Manuel de carácter? Me gusta que es muy charlatán. Charlatán, conversador. Él me conversa a mí, todo el día habla. ¿Vos hablas menos? Hablo menos. ¿Ah, sí? Pero él insiste. Sí, él me convenció. ¿Y físicamente qué te gusta de él? Me gusta porque es colorado. ¿Colorado te gusta? Soledad. Decime, lo que suena es... ¿Miranda y Cristian Castro? ¿O Miranda y Diego Torres? Miranda y Cristian Castro. Sí, correcto, Soledad. Iván, tu canción. No te alejes tanto de mí. Suena... Pedro Aznar o Luis Alberto Espineta. Espineta, Guido. Me estaba preguntando, me estaba preguntando, ¿es que posiblemente...? Sí, correcto. Mariano, tu canción. ¿Por qué me abandonaste? No sé. ¿Por qué me abandonaste? El hombre de la mecánica. ¿Por qué me abandonaste? Lo recomiendan boca a boca. Por suerte, sí. Que te agarre el auto Mariano Martínez. ¿Por qué me abandonaste? Decime... Suena... 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 Rafaela Carrao o Paloma San Basilio. Paloma San Basilio. Sí, correcto. Juliana, tu canción. Cinco litros de vino, uno ya y el otro, uno ya y el otro. Linda, la vida mía. Cinco litros de vino, uno ya y el otro, uno ya y el otro. Juliana, arquitecta. Suena para ella esto que... ¿Escucha seguido algo así? No. No. Para bailar la cueca, me pongo chuta, me pongo chuta. Son... Sombrerito bejuno, chaquetayuta, chaquetayuta. Los chalchaleros. Sombrerito bejuno, chaquetayuta, chaquetayuta. O el cuarteto su pai. Linda la vida mía de baile en baile, de baile en baile. ¿Me repetí la...? Los chalchaleros. O el cuarteto su pai. Los chalchaleros. Sí, correcto. Asentía, Carmen Barbieri. Marcela de Rossi, tu canción. Llorarás por mí. Esto es... Mau y Ricky o Chapa C. Mau y Ricky. Incorrecto, Chapa C. Soledad, tu canción. La muralla, verde, soledad. Más callada. Mucho más que el hombre con el que está en pareja, Juan Manuel. Y eso le gusta de su carácter. También el tono de su piel, de su pelo. Es que ella está enamorada. Y él también. Decime, Soledad. ¿Es la portuaria o son los enanitos verdes? Los enanitos verdes. Sí, correcto. Fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés bien pasan cosas increíbles, te sentís más confiado y se abre un mundo de oportunidades. Olé increíble con el efecto Axe. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés increíble, todo puede pasar. Olé increíble. El efecto Axe. Iván, tu canción. Iván, pecario del Conicet. 25 años, doctorado en química en la Universidad de La Plata. Siempre le gustó la ciencia. Está en pareja con Julieta, hace siete meses. Iván practicó taekwondo 10 años. O sea, sos un cinturón alto. No. No, fui practicando de rato. Tuve que arrancar, dejar, volver a empezar. La última vez dejé por la facultad. Pero metés a Chagui, Doyo Chagui. Decime, ¿esto es Carlos Baute o Carlos Vives? Carlos Vives. Carlos Vives. Incorrecto, Carlos Baute. Tengo para decirles que sube Soledad, Iván, Mariano Martínez y Juliana Lotito. Definiciones de la Real Academia Española. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién? Entre ustedes, ¿alguien tiene los millones? Juliana, la arquitecta. El mecánico, Mariano Martínez. Iván. Y Soledad. Uno se lleva los millones. Tres millones enteros. ¿Quién arranca? Soledad, ¿sí? Mucha suerte, tu definición. Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea. Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea. Aparato que, mediante un destello, da la luz precisa para hacer una fotografía instantánea. Me sale flash. ¿La palabra? Flash. Correcto. Iván. Sala acondicionada para realizar en ella operaciones quirúrgicas. ¿Me repetís? Sala acondicionada para realizar en ella operaciones quirúrgicas. Quirófano. Sí, correcto. Mariano. De verdad. Cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche con luz propia. Estrellas. Correcto. Juliana. Dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Adicción. Sí, correcto. Soledad. Aparato metálico cerrado en cuyo interior se asan, cuecen, calientan o gratinan alimentos. ¿Me repetís, Guido, por favor? Aparato metálico cerrado en cuyo interior se asan, cuecen, calientan o gratinan alimentos. Otra vez, por favor. Aparato metálico cerrado en cuyo interior se asan, cuecen, calientan o gratinan alimentos. Horno. Sí, correcto. Al fin, Iván. Llegó 2.14. ¡Guau! Con una novedad ideal para estos tiempos. Nueva pata de cerdo 2.14. El sabor del mejor jamón a un muy buen precio. 2.14. Mira. Perdón, ¿alguien más va a llevar pata de cerdo 2.14? Yo. 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 Hay para todos. Hay algo nuevo y muy rico. Pata de cerdo 2.14. El sabor del mejor jamón a muy buen precio. Iván, tu definición. Cada uno de los preceptos del decálogo y de la iglesia. Cada uno de los preceptos del decálogo y de la iglesia. Mandamientos. Sí, correcto. Mariano. Acción de atender el médico a sus pacientes en un espacio de tiempo determinado. Acción de atender el médico a sus pacientes en un espacio de tiempo determinado. Consulta. Sí, correcto. Juliana, si contestás bien, escalón perfecto. Sí. Si no... Me quedo. Juliana, árbol de la familia de las avietáceas, de tronco elevado, recto y resinoso y hojas persistentes en forma de aguja, cuyo fruto es la piña, cuyo fruto es la piña, cuyo fruto es la piña, cuyo fruto es la piña y cuya semilla es el piñón. ¿Y del... ¿Cómo? El pino. Sí, correcto. ¡Ecalón perfecto! Todas bien. En definiciones de la RAE sin problemas se define. Entonces, con un número les presentamos Congo Goul, el alimento super premium de la familia Congo, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Recordá que por cada bolsa de Congo que vos compras, regalan dos kilos de alimento a los perros y gatos abandonados. Además, los envases son reciclados. Mirá, súmate y adoptá Congo. Escuchá lo que tienen para contarte algunos rescatistas sobre adoptá Congo. Mirá la campaña completa en congo.com.ar y seguinos en Congo Oficial. Soy Gus, papá del refugio Bonita. Y gracias a Congo pudimos solucionar el gran problema de darle de comer a nuestros hijos. Por cada bolsa vacía que vos nos das, los refugios recibimos dos kilos de alimento gratis. Esto nos permite seguir ayudando. Adoptá Congo. La pregunta entonces, aproximación, es... Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras tiene la abreviatura de la palabra diminutivo? Diminutivo. Diminutivo. Hay que pensar en este caso cuál es la abreviatura de la palabra diminutivo según la Real Academia Española. Y entonces, ¿cuántas letras tiene? O sea, abrevia. ¿Cuál es la abreviatura de la palabra diminutivo? La abreviatura de la palabra diminutivo. ¿Cuántas letras tiene? Soledad, ¿lo tenés? ¿Lo tenés, Iván? Sí. Mariano, lo está escribiendo la arquitecta Juliana. ¿Sí? Mucha, mucha suerte. Ten vuelta. ¿Cuánto pusiste, Soledad? Tres. ¿Cómo? Tres. ¿Qué te imaginaste? ¿Qué palabra? D, I, M. ¿Cuánto pusiste, Iván? Cuatro. ¿Qué te imaginaste? D, I, de corta O. Mariano, ¿cuánto pusiste? Cinco. ¿Qué te imaginaste? D, M, T, B, O. Juliana, ¿cuánto pusiste? Ocho. ¿Qué te imaginaste? Diminutivo. Como abreviatura de Diminutivo. No, no era otra la palabra. Ay, ya me olvidé. La abreviatura de la palabra Diminutivo. Ah, lo entendí mal. Diminutivo tiene diez letras. Dos más que Juliana. Cinco más que Mariano. Seis más que Iván. Siete más que Soledad. La correcta está acá, entre ustedes. DIM, D, I, M. La respuesta, tres. Sube Soledad, sube Iván, sube Mariano. Escalón, escenario. Entonces, la banda formada en 1990, editado su primer disco, en 1991. Ya están escuchando la presentación, porque después las preguntas. Uno tiene tres millones de pesos. Treinta años cumplen este año con la salida de su disco más exitoso. Lo celebran con shows por todo el país también. Gira en Latinoamericana, en septiembre, Perú, Guatemala, Honduras, son Los Rancheros. Al final no es casualidad, caminas con él frente a mí. La ciudad se queda sin sol, no existe razón, pero todo acabó. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, dice, se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, se vuelve contra mí. Contra una pared dejé pintados, nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol. Contra una pared dejé pintados, salpicados con el amor. Y, si no, 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 no. Fuimos como una tribu de salvajes, defendiendo con coraje lo que dicta el corazón. Recuerdo bien la tarde en el pasillo. Recuerdo bien la tarde en el pasillo, que sacaste un cuchillo y probamos el dolor. Y me alejé de ti. Suerte que te perdí. Fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa, siempre me hablabas de morir. Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Todos, 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 todos. Y me alejé de ti. Los Rancheros. Muchísimas gracias en el escenario del 13 en los 8 escalones. ¿Quién ahora arranca esta preocupada soledad? ¿Preocupada soledad? ¿Quién va a empezar? ¿Mariano? Arrancamos. Sí, levantaste la mano formalmente, si lo podés hacer. Entonces, la pregunta para vos. Decime, ¿cuál es el nombre de la primera canción interpretada por los rancheros en el escenario? ¿Casualidad o fue casualidad? Casualidad. Sí, correcto. Le vino bárbaro el arranque a Mariano. Soledad. Soledad. ¿Qué tipo de canción es casualidad interpretada por los rancheros? ¿Un bolero rock o una balada folclórica? Un bolero rock. Incorrecto. Una balada folclórica. Iván, la pregunta para vos. Decime, según la letra de casualidad, ¿qué es lo que le ocurre a la ciudad? Gracias. ¿Se queda vacía o se queda sin sol? Según la letra de casualidad, ¿qué es lo que le ocurre a la ciudad? ¿Se queda vacía o se queda sin sol? Se queda vacía. Se queda sin sol. Al final no es casualidad. Caminas con él frente a mí. La ciudad se queda sin sol. No existe razón, pero todo acabó incorrecto. Mariano. Decime. Si contestás bien. No digamos nada. El elevador. Subís al último escalón por los millones. Llegaron las nuevas zapatillas de Tokyo Head, aptas para todos los deportes, diseñadas para todos los atletas que buscan alcanzar su máximo rendimiento con toda la tecnología de la suela antideslizante, con giro y la capellada súper reforzada. Superá tus límites con las nuevas zapas de Head. Conseguirlas en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Mariano, entonces, ¿cómo se llama la segunda canción interpretada por los rancheros? ¿El Che y los Rolling Stones o el Che junto a los Rolling Stones? El Che y los Rolling Stones. Sí, correcto. Mariano, el mecánico está en la final. El hombre del taller llega. Mariano, por los tres millones. ¿Qué pasa? No, no lo puedo creer. Lo hiciste vos, Mariano. Pregunta, pregunta. Luzes verdes y acá, después de un gran recorrido, en la final, Soledad. La pregunta para vos. Decime, Soledad, ¿cuál de estos músicos no realizó coros junto al cantante durante la performance de Los Rancheros? ¿El baterista o el tecladista? El baterista. El baterista. Fue el único que no hizo coros, el resto sí. ¡Correcto! Iván, 25 años, doctorado en química en la Universidad de La Plata, becario del CONICET. Si contesta bien, empata con Soledad y elige Mariano Martínez quien sube. Si no, se queda Iván y sube Soledad. Tres millones y tres con posibilidades por ese premio mayor en este momento. Iván, decime. Según la letra de El Che y los Rolling Stones, ¿qué frase forma parte de la leyenda pintada en la pared junto a los nombres enlazados? Escapemos de esta vida o escapemos de esta isla. Según la letra de El Che y los Rolling Stones. ¿Qué frase forma parte de la leyenda pintada en la pared junto a los nombres enlazados? Escapemos de esta vida o escapemos de esta isla. Escapemos de esta vida, Iván. Escapemos de esta vida. Contra una pared dejé pintados nuestros nombres enlazados, salpicados con el aerosol, junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida correcto. Mariano, el mecánico decide porque si él no gana los tres millones, alguien los gana, nunca quedan los millones. Alguien del juego entre los ocho siempre los lleva entero los tres millones que pueden ser para Mariano o para Soledad de 32 años o para Iván de 25. Los dos vinieron solos. Soledad sola, Iván solo, los tres vinieron solos. También. Mariano Sol, nadie acompañó. Decime, Mariano Martínez, ¿quién sube? Soledad. ¿Cómo? Soledad. Soledad, estás en la final. Soledad, entonces. Ella y él, él y ella. Con posibilidades. Los dos, las mismas de los tres millones. El dardo. Marcelo Bonelli. El señor Ovaldo Gross. Evangelina Anderson. Marcelo Benedetto. Y la primera pregunta, Carmen Barbieri. Bueno, Soledad. Wow. Te cuesta sonreír. Sos muy tímida, ¿no? Sí, siempre. Muy tímida. Como callada. Siempre feliz. Sí, muy contenta. No me esperaba estar acá para nada. No viniste acompañada, pero avisaste que venías. Me trajo mi marido, pero como tengo los nenes chiquitos, tuvieron que quedar con él. Y bueno. ¿Cuántos nenes tenés? Tengo dos nenes. Tres son. Pero uno, mi mamá, que tiene once. ¿Cómo se llaman? Y los dos, Bautista. Sí. Tiene once. Enzo tiene cuatro. Bien. Y Ciro tiene dos. Una multitud y son todos chiquitos. Sí. Hay que cuidarlos bien. Te están viendo, supongo. Sí, seguramente. Los nervios. Están hinchando ahí en casa. ¿Y vos, Mariano? No podés creer. No, no. ¿Me supiste la verdad que tu cara? No, no lo podés ver. Es maravillosa. Me encanta ver las caras. Porque son gestos hermosos. La verdad. Bueno, les deseo mucha suerte. ¿Quieren tomar una copa de agua? Por favor. Dos copas de agua. Ok. Vamos a ver un video. Se dan vuelta. Y mientras va el video, va mi pregunta. ¿A cuál de estos films de la franquicia de Jurassic Park pertenece esta escena? Miren bien. Y ahora voy a decir las opciones. A, Jurassic World, mundo jurásico. B, Jurassic Park, el mundo perdido. C, Jurassic World, el reino caído. D, Jurassic World, el reino caído. D, Jurassic World, dominio. D, Jurassic World, el mundo jurásico. B, Jurassic Park, el mundo perdido. C, Jurassic World, el reino caído. D, Jurassic World, dominio. ¿A cuál de estos films de la franquicia de Jurassic Park pertenece esta escena que estamos viendo? Una vez más, puede ser. Las opciones. Las opciones. A, Jurassic World, mundo jurásico. B, Jurassic Park, el mundo perdido. C, Jurassic World, el reino caído. D, Jurassic World, dominio. ¿Lo tienen? Sí. Mariano, Soledad. Ponerle. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Sí. Soledad dice A, Jurassic World, mundo jurásico. Mariano dice C, Jurassic World, el reino caído. Y hay una correcta. Bueno, hay alguien que se pone adelante. ¿Será el mecánico o será Soledad, recién subida a la final? Y la correcta es la A, Soledad. Soledad, luz verde. Contesta bien, señoras y señores. La pregunta ahora del hombre, del hombre del fútbol, del hombre de la historia. Del fútbol, en el periodismo, señoras y señores, Marcelo Benedetto. Primero, Soledad, felicitaciones. Para vos también, Mariano. Muchas gracias. Espero que lo estén disfrutando. Por las caras se nota que sí. Ponele un poquito. Nervios. Ponele. Un poquitito se dan vuelta. Les vamos a mostrar en pantalla un gol de la actual Liga Profesional Argentina. ¿Qué equipo... Atención, eh. ¿Qué equipo convirtió este gol desde la mitad de la cancha? Opciones. A, Platense. B, Colón. C, Newells. T, Central Córdoba de Santiago del Estero. Repito las opciones. Este gol de la mitad de la cancha, sobre la hora. A, Platense. B, Colón. C, Newells. T, Central Córdoba. Mariano. La tengo. Soledad está decidiendo. Sí. ¿Lo tenés? Mucha suerte. Den vuelta. Los dos ponen D. Guido. Son correctas. Bien. Excelente. Luces Verdes sigue adelante. Lucas Gaff para el gol, eh. Soledad necesita empatar. Mariano, la pregunta ahora sí. Ah, bueno. Avanza. Llegaron las nuevas zapatillas de Anday. No te las pierdas, que son súper cancheras. Con puntera y talón reforzado para cuidar. Los pies de los chicos son súper livianos y con plantillas termoformadas. Encontralas Andays en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. Avanza. Me gusta cómo le quedan las. Avanza. Con todo lo que tú quieras van. Avanza. En la calle o en la escuela siempre. Avanza. 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 suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Soledad dice la opción C, que es kilt. Y que kilt es una falda escocesa. Y Mariano dice la opción A, que es ledhosen, que significa en alemán pantalón de cuero. O sea que es el traje típico de hombre. La opción correcta es la B. Bien. Cuando llevas el lazo en el lado derecho, significa que está demostrando tu situación sentimental. En mi caso estoy casada. Estás casada vos. Y si estás en pareja o de novia, también te lo ponés al lado derecho. Ahora, si estás soltera, o sin ningún tipo de relación, buscando ahí, va del lado izquierdo, sin ningún compromiso. ¿Y en el medio de qué? En el medio de las niñas. Ah, entonces. ¿Y atrás? ¿Qué? Las viudas. Las viudas. Evangelina Anderson. No pudo ser para Soledad Mariano en esta pregunta. El aliento para ellos llega ahora el hombre que escribe, que da clases por toda América, que es chef pastelero, director de pastelería del Instituto Argentino de Gastronomía, el reconocido Osvaldo Gross. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, ¿cómo estás, Mariano? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Soledad, te tocó la pregunta del horno, justo que vos cocinás. Sí, justamente. Está bueno. Bueno, acá estamos de vecinos. Salimos de Bavaria, que la capital es Munchen, y nos vamos en tres horas de tren a Viena. Y la pregunta tiene que ver con una torta famosa de allá. La pregunta dice, ¿cuál es el ingrediente protagonista de la llamada torta Sacher o Sacher? Es una torta típica de Viena, definida por un producto. ¿Cuál es el ingrediente protagonista? Opción A, frutos rojos. Opción B, pistacho. Opción C, merengue. Opción D, chocolate. Alguno de esos cuatro es lo que define la torta. ¿Me podés repetir las opciones? Sí, por supuesto. La opción A, frutos rojos. La opción B, pistacho. La opción C, merengue. Y la opción D, chocolate. ¿Soledad? Mariana, ¿lo tenés? Necesita empatar él por los millones este lunes. ¿Soledad? Sí. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! De tan distinto. Torta Sacher o Sacher Torte fue creada casi por error en 1832 por Franz Sacher. Y es una torta que combina dos capas de masa de chocolate con una mermelada de damascos y una cubierta de chocolate. Por eso ambas son incorrectas. Ay, nada, nada. Sigue todo igual. Mariano Soledad. Llega la pregunta. Ahora, el hombre de arriba argentino de sábado, tempranísimo, el señor Marcelo Bonelli. Gracias, 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 Guido. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, Soledad, Mariano, la verdad es que saben un montón de cosas. Gracias. Así que, con power. ¿Leen los diarios? ¿Sigue la noticia? Algo, sí. Algo. Bueno, por suerte, síganla, por favor. Es una pregunta de mucha actualidad desde estos últimos días. La pregunta es esta. ¿Cuál de estas leyes fue recientemente eliminada por el Congreso de la Nación? Y hay, obviamente, cuatro opciones. La ley de fe de vida, la ley de alquileres, la licencia por paternidad y créditos UBA. ¿Quiere que repita? Sí. No, yo también. Ah, ok. ¿Soledad? ¿Cómo, Soledad? Sí, ya está. Sí, en la pregunta de Marcelo Bonelli esta noche, de envuelta. Los dos ponen a... Responden la que tiene que ver con la fe de vida. La fe de vida tiene que ver con los jubilados, tiene que ver con dar testimonio de que están vivos. Era algo un poco denigrante. Y, efectivamente, la respuesta correcta es la A, la fe de vida. ¡Excelente! Porque se anuló, se anuló el requisito de los jubilados y pensionados de dar fe de vida, que era bastante denigrante para la clase pasiva, para los mayores. Señoras, señores, todo sigue igual en el cuadro de las luces. Porque tiene dos, Mariano Martínez. Porque tiene tres, Soledad. La pregunta ahora es de espectáculo, el aliento para ellos. Y llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la A, Plus Día y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Ahorra mes, productos al mismo precio todo el mes. Durante todo julio, leche chocolatada marca seleccionada por 200 mililitros a 156 pesos. Y galletas pepa día por 250 gramos a 249 pesos. Y también papel higiénico doble hoja a día 4 por 30 metros a 569 pesos. Con Día y Gas. La pregunta... Carmen Barbieri. Bueno, mucha suerte. ¿Cómo andan los nervios, Soledad? ¿Mejor o peor? A mí. A mí. Y vos, Mariano. Igual. Igual. Bueno, tranqui. Les deseo mucha suerte. Gracias. Y esta es mi pregunta. ¿Cómo se llamaba el protagonista de la serie de TV Argentina, Todos contra Juan? Opciones. A. Juan Salvo. B. Juan Laguna. C. Juan Perulla. D. Juan de Marco. Todos contra Juan. La serie argentina. Muy buena. A. Juan Salvo. B. Juan Laguna. C. Juan Perulla. D. Juan de Marco. Soledad. Mariano. La tengo. Ahí está. Sí. Den vuelta. Los dos ponen C. La C es Juan Perulla. Y las dos son correctas. ¿Lo vieron? Excelente. Sigue sosteniendo. Soledad. Soledad que vino sola, que no habla mucho, pero ama que él hable. Y también su color de pelo y de piel. Dice Soledad. Mariano, que está en pareja. Hace tres años y medio. Con Alejandra. Con Alejandra. ¿Y qué te gusta de Alejandra de carácter? Es muy buena persona. Es buena gente. Muy buena gente. Son buena gente ustedes. Sí, los dos. La pregunta, Marcelo Benedetto. Bueno, Soledad, Mariano, ¿cómo se llevan con el deporte? Para aflojarlos un poco. Mal. Bien. Algo. Bueno, atención con esto. El tenis de nuestro país vivió hace poquito un momento histórico. En el ATP 250 de Eastport, en Inglaterra, previo a Wimbledon. Con la consagración de un argentino. Y de esa manera, se cortó una racha de 28 años sin títulos argentinos en el pasto. ¿Cómo se llama ese tenista argentino que ganó el título? Atención, ahí van las opciones. A. Guido Pela. Dense vuelta. Ahí lo tienen. ¿Quién es el argentino que ganó ese título? Van de nuevo las opciones. A. Pela. B. Cerúndolo. C. C. Coria. D. Baez. Mariano. Creo que sí. ¿Soledad? Sí. Suerte. De vuelta. Hay una correcta. Bueno. Bueno. ¿Será que Soledad tiene dos luces verdes en esta instancia? Y esto ya la rumbea más fácilmente. A los 1, 2, 3 millones de pesos en juego. O Mariano empató con la B y quedan iguales. El ganador fue la mejor raqueta argentina hasta el momento, está en el puesto 18 del ATP y la correcta es la B, Francisco. Mariano empata, Mariano. Lo aplauden Benjamín también, victoria. Marcela, Juliana, Iván, iguales, iguales, la pregunta. A ver, otra vez paso al frente. Evangelina Anderson y Josei es vos, siendo vos. Y Josei es tu mejor versión en cada ocasión. Y Josei pone de moda tu pelo. Y Josei pone de moda tu pelo. La pregunta, Evangelina Anderson. Gracias. Gracias para ambos por haber llegado hasta acá. Muchas gracias. Les deseo toda la suerte. ¿Saben algo de yoga? Algo. Les voy a hacer una postura así vestida y todo, ¿eh? Medio raris, pero bueno, allá vamos. Mientras les cuento que esta postura está relacionada con la meditación y mejora muchísimo lo que es la respiración y la estabilidad física. Allá vamos. Con tacos, con vestido, bueno. Muy bien, allá vamos. Y la pregunta es la siguiente. Gracias, gracias. ¿Con qué nombre se conoce a esta postura de yoga? Opción A, del monje. Opción B, del loto. Opción C, del bambú. Opción D, del anfibio. Una vez más, ¿podés ser? Por supuesto. Opción A, del monje. Opción B, del loto. Opción C, del bambú. Opción D, del anfibio. Empatados están Mariano y Soledad. Soledad y Mariano. Una más te pido, por favor. La opción A, es del monje. La opción B, del loto. La opción C, del bambú. Y la opción D, del anfibio. Sí, Mariano. Vamos. Soledad. Mucha suerte para los dos empatados. Den vuelta. Hay una opción correcta. Bueno, alguien se pone adelante. O es Soledad de nuevo, o resulta que Mariano lo empató y lo da vuelta. Es la B o es la A. Es la A o es la B. ¿Quién se pone adelante por los tres millones de pesos esta noche? La opción correcta es la B, del loto. Mariano, el mecánico. Arremente con una luz verde en este momento. Tres millones de pesos. Señoras y señores, sí. Contesta bien, Mariano. Y no lo hace Soledad. Mariano tiene el premio mayor. Contraten ya su viaje de egresados a Bariloche por Travel Rock, que tiene el mejor Bariloche que existe. Viví la verdadera y única experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock oficial. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. La pregunta, el señor Osvaldo Gross. Mariano, ¿sés asado? Sí. Entonces, va a ser simple Soledad, me imagino que sí. ¿O no? No, mi marido. Tu marido. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. La pregunta es, ¿cuál de estos nombres indica un punto de cocción de la carne? Vino que ponemos la carne a la parrilla o a la plancha y distintos puntos de cocción, ¿no? ¿Cuál de estos nombres indica un punto de cocción de la carne? Opción A, bleu. Opción B, rouge. Opción C, brown. Opción D, black. Son todos colores. Opción A, bleu. Opción B, rouge. Opción C, brown. Opción D, black. Alguno de los cuatro define un punto de cocción de la carne. Soledad. ¿Lo tenés? No. ¿Mariano? Creo que sí. ¿Cree que sí? Si contesta bien Mariano y no lo hace Soledad, son tres millones. ¿Me repetís una vez? Sí. La opción A, bleu. La opción B, rouge. La opción C, brown. Y la opción D, black. ¿Lo tenés, Soledad? Sí. ¿Lo tenés, Mariano? Sí. Ten vuelta. Contestan distinto. La opción B es rouge. La opción C es brown. Cuando uno pone un trozo de carne sobre la plancha de la parrilla, apenas le da un golpe de un lado y un golpe del otro, pero el interior queda muy rojo, muy casi crudo, podríamos decir. Y eso se llama bleu. Es la opción A. ¡Ay, no pudo Mariano, señoras y señores. Llega la última pregunta del jurado, se frota las manos, Marcelo Bonelli, el referente en el periodismo. El aliento para ellos, si buscás disfrutar de algo realmente único, pensás Marroc de Felford. Un exquisito bocadito de praliné leche y praliné blanco, porque cuando disfrutás de un Marroc, disfrutás la vida de otra manera. Marroc, el bocadito que ya es parte de tu vida, lo conseguís en todos los kioscos, también en felford.com.ar. Y ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en felford.com.ar y recibirlos en tu casa. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Última pregunta del jurado, ¿necesita forzar el desempate? ¿Soledad podrá? La pregunta, Marcelo Bonelli. Bueno, la pregunta tiene que hablar con mucha actualidad y que tuvo mucha difusión, que provocó también una pelea pública entre el expresidente Mauricio Macri y la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una parte de la escolaridad, tiene que ver con el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? La pregunta concreta, y le deseo muchísima suerte a ambos, es la siguiente. ¿En qué provincia está ubicada la localidad de Saliqueló, en donde se realizó el pasado 9 de julio, el acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner? Hay cuatro opciones, las cuatro opciones son las siguientes. A, Río Negro. B, La Pampa. C, Neuquén. D, Buenos Aires. Pregunta de Marcelo Bonelli. Una vez más las opciones, puede ser. Y cómo no. O sea, la pregunta es, ¿dónde está la localidad de Saliqueló? Las cuatro opciones son A, Río Negro. B, La Pampa. C, Neuquén. D, Buenos Aires. ¿Soledad lo tenés? No. Sí. Mariano. Una vez más, por favor. ¿Cómo no? Las opciones. Las opciones. La A, Río Negro. La B, La Pampa. La C, Neuquén. La D, Buenos Aires. Sí, Mariano. Vamos. Mucha, mucha suerte. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Resulta que Mariano pone la opción B. La opción B, que es La Pampa. Y Soledad pone la opción D. Que es Buenos Aires. Si es la A o es la C, Mariano tiene tres millones de pesos. Bueno, la pregunta, o sea, es una pregunta difícil, porque el gasoducto arranca Neuquén y va por varias provincias. Entre ellas la... Perdón, 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 Marcelo Bonelli. Sí. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. ¡Ah, bueno! ¡Bueno! Hay una correcta. ¿Será empate o Mariano tiene los tres millones? Bueno, es una pregunta difícil, porque el gasoducto recorre varias provincias. Comienza Neuquén, pasa por La Pampa y llega a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. Y es más, es una etapa. Hay toda una polémica, si la inauguración se hizo correctamente o estuvo floja de papeles. No se inauguró antes de lo que correspondía. Entonces, hay una correcta, como te decía Guido. Y la acción correcta es Buenos Aires, la D. ¡Soledad! ¡Empató! ¡Empató! En la última pregunta, el jurado logra quedar en la misma situación de Mariano, por favor. Lo que viene ahora, el desempate, un número. Un número que van a tener que poner, pero el asunto es quién hace la pregunta. Puede ser o Carmen Barbieri, o el señor Marcelo Benedetto, o Evangelina Anderson, o Osvaldo Gross, o nuestro invitado esta noche, Marcelo Bonelli. Mariano, ¿quién querés? ¿Cómo? ¿Marcelo Benedetto? Sí, vos, Soledad, ¿quién querés? Evangelina. Evangelina Anderson. ¿Prefieren charlarlo entre ustedes? Porque si no es Marcelo Benedetto y no es Evangelina Anderson, ¿quién? ¿O prefieren ponerse de acuerdo? Sí, ahí lo están. Más fácil. No sé. ¿Querés Carmen? Con el nervio. ¿Con Carmen? Yo siempre espero a Marcelo Benedetto. Bueno, bueno. No, Bonelli. Bonelli, no, Benedetto. Bonelli. No, bonito. No, Dios. Fútbol, estoy retojando. Con Carmen. Soledad. Con Carmen. Carmen Barbieri. Mariano. Carmen. Bueno, gracias por los nervios que me tiran. Carmen Barbieri, entonces. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto hace que no me lo preguntan? Bueno, pero muy pocos minutos. ¿Se puede? Sí. Pocos minutos. Ahí está. Nos vamos. Un corte rápido. Rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta en los ocho escalones o Soledad tres millones o Mariano tres millones de ese empate. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Encontrá las botas Head Tokio Mid a precios justos. Tenelas en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar. Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones de los tres millones. Un número. Y entonces sabemos quién gana el premio mayor. O Soledad o Mariano. Señoras y señores, la pregunta Carmen Barbieri. Bueno, gracias por elegirme. Nervios, eh. La verdad que les deseo mucha suerte. La pregunta es, a ver si saben, ¿qué edad tiene Peter Lanzani? ¿Qué edad tiene actualmente Peter Lanzani? La edad de Peter Lanzani. Mariano que escribe. Soledad que está pensando. Tres millones de pesos en juego. ¿Sí, Soledad? Lo tenés. Mariano. Mucha, mucha suerte. Ten vuelta. Bueno, Soledad, ¿cuánto pusiste? 33. ¿Cómo? 33. Mariano, ¿cuánto pusiste? 36. Señoras y señores, va a decir Carmen Barbieri. ¿Cuántos años tiene? Peter Lanzani, y sabemos si los 3 millones son para el mecánico o son para ella, vendedor ambulante. 3 millones de pesos. Bueno, la edad de Peter Lanzani es 32. Soledad, 3 millones de pesos. ¡Soledad! Soledad, vendedor ambulante. Hace milanesas, tortillas de papas, de empanadas, pizza, choripán, todo lo mejor, dice. Vive en Pablo Noves. Está en pareja con Juan Manuel. Y los 3 millones sería para su trabajo, para hacer instalaciones, poder cocinar en el mismo lugar. ¡1, 2, 3 millones! ¡Fuerte el aplauso para Carpe Barbieri! ¡Hola, el señor! ¡Marcelo Benedetto! ¡Evangelina Anderson! ¡Muchísimas gracias! ¡Osvaldo Gross! Y nuestro invitado, el gran Marcelo Bonelli con nosotros. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Soledad! No tengo palabras, es un sueño estar hoy acá para mí, con lo difícil que está mi vida, para, no sé, lo que más te existe, con los nervios que estoy. Me anoté un día a la mañana, no pensaba que me iban a llamar, y bueno, hoy estoy acá y les agradezco por la oportunidad que me están dando. A vos, te agradecemos, Soledad, que viniste a participar, que te gusta el programa, que jugaste, esto te lo ganaste. ¿Volvés por los 6 millones? Sí, vuelvo, Guido. ¡Vuelve entonces, Soledad, por 6 millones de pesos! ¡Chau! ¡Chau, hasta mañana!